Sale con todo el amor, 100 lucas, toma, 100 lucas para vos, te hago el gran Atilio, saca la fotaina, 100 lucas para ahí, toma, 100 lucas para vos, bomboncito, ahí va, los quiero, los quiero a todos, porque tienen el brillo de brillo y bardot, de verdad. Diarios numerados, ahora 3 premios de 100 mil pesos por domingo, tapar agujeros, ponerla abajo del colchón, patinarla, ya pensaste que hacer con tanta plata.